¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Ya aquí estamos de vuelta por el canal y en el día de hoy os vengo a traer un tema bastante calentito. Y nosotros que el Premium por montón de lados no me paran de preguntar pues ciertas cositas alrededor de este tema que entiendo que genere tanta controversia. Pues en el día de hoy os voy a comentar las preguntas al respecto que más han sonado. ¿Vale la pena comprar el Premium al precio que tiene? ¿Por qué no para de subir el Premium? ¿Y qué podemos hacer para combatir esta crecida increíble de precios? Entre otras cosas que creo que os van a servir muchísimo en vuestro camino no lineal. Antes de comenzar con el tema, obviamente habrá gente que no sepa qué es esto del Premium porque a lo mejor este es el primer vídeo que se está viendo de Alvin Online. O bueno, Alvin Online es un MMORPG no lineal, guiño guiño, free to play, con todo el meme. Pero que tiene un sistema de monetización basado en skins y en la compra de un formato Premium. Este formato Premium se puede comprar con moneda del juego, pero cada día esa barrera es más difícil de superar. Por ende, pues la gente tira más de cartera. ¿Y qué nos ofrece este Premium? Nos ofrece muchos beneficios, como por ejemplo el foco o una tasa reducida de impuestos a la hora de vender y reparar. Realmente es algo que mejora tu calidad de vida, pero que no es necesario dentro de Alvin. Y bueno, ahora sí, vamos con la primera gran pregunta y es el por qué el precio del Premium no para de subir. Tengo dos maneras de explicarlo. La manera rápida vamos a hacerlo con una metáfora. Digamos que el Premium es una especie de edificio muy, muy grande en el cual los primeros pisos se alquilan súper barato. A mediados que vamos alquilando y alquilando más pisos, llegando al final del edificio van valiendo más y más y más. Van costando muchísimo más el alquiler de dichos pisos porque al fin y al cabo se van agotando. Esa es la explicación rápida. Ahora os quiero ir con la explicación más densa y lenta para que entendáis a tope y al 100% el por qué esto ocurre. Para empezar, tenemos que tener en cuenta la alta demanda que hay del propio servicio, del Premium. Albion al crecer, tanto con estos servidores como en sí con jugadores por popularidad o porque salió en móvil también, pues muchos jugadores se han sumado a la necesidad de tener ese Premium para empezar a crear ítems y disfrutar de ese beneficio que, bueno, al fin y al cabo es un beneficio. Eso hace que aumente la propia demanda y, por ende, aumente el precio. Esto va de la mano también a la oferta que hay de oro. El oro influye directamente en el propio Premium. Y la especulación de esta moneda hace que muchos Crypto Bros pues ataquen también directamente al precio. Otro papel importante y diría que el que más y el que más tenemos que tener en cuenta es la propia inflación. A mediados que Albion ha ido creciendo y se ha, digamos que, extendido a lo largo de los años, Albion es como una economía de un país pues muy chiquitito, el cual tiene ciertas maneras de quemar en impuestos esa plata que se genera. Pero a día de hoy, para entenderlo rápidamente, digamos que la plata que se genera es equivalente al agua en la tierra y las maneras de quemarlo es la propia tierra en la tierra. No sé si lo entienden. Vamos, que hay muchísima más plata generándose que quemándose. Y eso que Albion ha metido maneras de quemar plata. Y por último, y el por qué no para de subir el Premium, es que realmente el coste de dicho Premium ha subido, pero su propio beneficio no hace más que bajar, debido a lo que anteriormente os he estado comentando. Esa competitividad máxima que entre muchos jugadores, ya que hay un mercado limitado, una demanda limitada y hay una oferta demasiado grande. Por ende, entre todos nos pisamos y acabamos ganando mucho menos de lo esperado y sacándole mucho menos jugo a ese Premium, que a su vez ese Premium nos saca el jugo a nosotros. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente gran pregunta. Y no es otra que si realmente vale la pena comprar el Premium a este precio desorbitado. Y para saber la respuesta a esta pregunta, tenemos que hacernos otras. Lo primero es haber entendido los beneficios del Premium y saber si los vamos a aplicar todos. Lo más importante es el foco, saber si los vamos a utilizar. Y creo 100% que debemos hacerlo. A día de hoy el Premium está demasiado caro como para dejarlo pasar. El foco es ese evalúe medio extraño que podemos emplear a la hora de crear o refinar ítems, cascos, materiales, lo que sea, que hace que nos devuelvan más producto del gastado. Algo así. Tengo vídeos por ahí explicando sobre el refinamiento y el crafteo por si os queréis meter al tema. Pues digamos que esto es lo primero que tenemos que entender. Cada 3 días, es decir, 10 veces al mes, vamos a tener que utilizar nuestro foco. Cuando tengamos 30.000, utilizarlo. Si no, no va a valer la pena comprar el Premium. Segundo, dejar de almacenar como auténticos ratones en el cofre todo lo que ganamos. Teniendo en cuenta que el Premium nos da una tasa reducida de impuesto para colocar ítems. En vez de un 8 nos cobra un 3, hay que aprovecharlo. Créanme que un 8% de un millón, pues no es mucho, pero de 100 millones se va anotando. Y un 3% es un cambio muy notorio. Te están haciendo un descuento del 5% en impuesto. Háganme caso que es muy necesario que por lo menos mientras tengan el Premium, utilicen el mercado y vendan y vendan y vendan y también compren. Y guarden, pero sobre todo vendan para aprovechar ese impuesto reducido. Y tercero, para aprovechar al máximo este Premium, por favor, recuerden que el Premium, a pesar de que no lo parezca, os da mayor beneficio en cofre. Si por ejemplo estáis jugando con un grupo de amigos y ninguno tiene el Premium, haced vaquita entre todos y comprad el Premium porque esa persona, si abre el cofre, os dará el beneficio a todos. El cofre vendrá chetado, digamos que viene más fuerte de lo normal con ese tanto por ciento añadido del Premium. Y por último, y no por ello menos importante, por favor, si no queréis perder dinero, el Premium os da una isla, pero la isla al principio cuesta mucho tiempo y dinero ganarle algo, básicamente. Entonces, dejadla a un lado, cread vuestra isla en Caerleon, limitaos a plantar coles o zanahorias, guardarlo todo mientras hacéis sopas y subiendo a la cocina, que eso a largo plazo le daréis uso, pero ahora ni de coña. Realmente este es uno de los mayores engaños de Albion y no me canso de repetirlo. Es muy atractivo una isla, yo también perdí dinero en la isla, pero claro, os hablo desde la experiencia. Yo invertí mucho tiempo para, después de un tiempo, darme cuenta que la isla no te ofrece los beneficios de crear cosas en la ciudad, que es ese tanto por ciento de evolución base y más cosas que, bueno, no os quiero liar, pero confía. Tienen en mí la isla, creadla en Caerleon, limitados a plantar coles y esperad un tiempo hasta que entendáis muy bien el mundo no lineal de Albion Online. Ahora sí, entendiendo todo esto y más, cada uno tiene que tomar la decisión de saber si va a aprovechar o no el Premium al 100%. Yo os dije y os advierto que los primeros Premium son muy difíciles de rentar a día de hoy por su alto coste, pero es algo innegable. En mi época era mucho más fácil y accesible, aunque sí es verdad que la generación de plata no era la misma. A día de hoy hay mucha más y ahí se ve reflejada en esa lucha continua de intentar establecer un valor promedio y que no se vaya de madre, digamos, que la inflación de la moneda de Albion Online. Realmente me gustaría saber vuestras conclusiones respecto a este tema porque es algo que genera mucha controversia. ¿Realmente creéis que hay un botón en la oficina que sube el Premium que se debe a todos estos factores que os he dicho? A ese crecimiento exponencial de Albion, a esa generación absolutamente y absurda de plata que hay a día de hoy. La poca quema de plata que hay frente a eso, lo dicho, la generación de plata. El problema de accesibilidad al mercado, de tener algo en la ciudad, una tienda o de propiamente convertirte en un crafter. A día de hoy es mucho más difícil, por eso que os comenté de que antes con el primer Premium podías llegar incluso a rentarlo por su bajo coste y por su gran banda de beneficio. Tenía muchísimo beneficio. A día de hoy hay tanta, 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 tanta oferta para poca demanda que se dificulta muchísimo y que luchamos entre todos para lograr salir a flote y ganar un poquito ahí de plata extra y seguir pagando nuestro Premium. En fin, os podría dar 1.550 cosas y cuestiones sobre el tema del Premium porque la verdad que a mí es algo que me preocupa mucho, no lo veo parar de subir y es algo que puede llegar a romperse como buena economía sumergida. Y me gustaría nuevamente incitaros un comentario, quiero leeros, que seguramente haya muchos expertos ahí en mi comunidad y quiero saber qué opináis. Quiero también enterarme que al fin y al cabo uno también aprende cada día a ver vuestra opinión al respecto y avisaros también de que estoy todos los días en twitch.tv barra Jackfaya. Like caso y nos vemos en el siguiente vídeo. Comprarás el Premium duro, eh. ¡Suscríbete al canal!